¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les voy a enseñar a configurar esta espectacular cámara robótica IP Wi-Fi desde nuestro teléfono móvil para vigilar lo que es nuestro negocio, hogar u oficina desde cualquier parte del mundo. Una aplicación muy fácil de descargar a nuestro teléfono, así que no se muevan y continuamos con el video. Muy bien amigos, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué contiene o qué accesorios incluye nuestra cámara robótica. Vamos a abrir y lo primero que vamos a encontrar es un paquetito con chazos y tornillos. Aquí encontramos el accesorio que es para encajar nuestra cámara, podemos utilizar cualquier roseta de nuestra casa y un manual donde nos indica qué aplicación debemos descargar. Aquí vemos el código QR que vamos a utilizar más adelante para descargar nuestra aplicación. Y finalmente encontramos nuestra cámara IP Wi-Fi robótica, viene con su botón de reset y una entrada para microSD, soporta hasta 64 GB. En la parte inferior vemos un parlante para poder escuchar y para poder hablar por medio de esta camarita. Muy bien, vamos a hacer la instalación en esta ocasión con el accesorio que incluye. Les recuerdo que pueden conectar su cámara a cualquier roseta que ustedes ya tengan en su hogar. Aquí lo que vamos es a conectar los dos cablecitos para que podamos conectarlo a la corriente. En esta ocasión deben tener mucho cuidado que no vayan a ocasionar un corto o algún daño en casa. Y finalmente vamos a enroscar la cámara al accesorio como un bombillo normal hasta que se alumbre una luz en sus LED que nos indica que ya está lista para configurar. Aquí la cámara entra a hacer un reinicio de fábrica en cual se va a demorar varios minuticos. Esto entre 1 a 3 minutos hasta que ella ya encuentre las redes para poderse enlazar. Bien, aquí voy a adelantar un poco el video para no demorarnos y poder seguir con la configuración. Ya una vez finalizado vamos a utilizar nuestro manual. Vamos a escanear el código QR y vamos a ver qué aplicación nos pide descargar para configurar. En esta ocasión se llama Uluka. Una aplicación muy sencilla. Le vamos acá a dar en el botón de más. Vamos a darle en la primera opción que dice conectar cámara. Nos pide que conectemos la cámara. Aquí ya lo hicimos. Ahora nos dice que vayamos a la configuración del teléfono y nos conectemos a una red Wi-Fi abierta. Aquí la tenemos. Nos conectamos a ella. Esperamos que nos salga el anuncio de que esta red no tiene internet. Es solamente la conexión de la cámara. Y le vamos a dar a aceptar en esa red. Si no le dan a aceptar, obviamente se va a desconectar y no podemos seguir con la configuración. Ahí como ven, la cámara nuevamente hace otro reinicio. Y acá ya nos pide buscar la red Wi-Fi de nuestro hogar, negocio u oficina y colocar nuestra contraseña. Recuerden que esta cámara no es compatible con redes 5G. Únicamente con red 2.4. Así que ténganlo en cuenta por favor a la hora de configurar para que esta quede enlazada correctamente. Después de que metemos la contraseña, le damos acá a dar ok. Y nuevamente va a hacer otro reinicio y se va a demorar otro poquito de otros minutos en que nos salga nuevamente aquí en la pantalla que ya está en línea o que ya está perfectamente conectado y configurado. Ahí ya nos salió. Le damos clic en la pantalla y como vemos ya está funcionando correctamente. Con el cursor que tenemos en la parte de abajo podemos oprimirlo y podemos girar la cámara para cualquier lado que queramos. Tiene una cobertura de 250 grados horizontales y 150 grados vertical. Quiere decir que podemos abarcar todo el área de donde se encuentre instalada la cámara. Aquí vemos sus funciones. Podemos nuevamente devolvernos. Podemos subir, bajar e inclusive le podemos girar o dar vuelta a la pantalla en caso de que conectemos la cámara en el techo. O la podemos dejar así en caso de que conectemos la cámara en una base. Aquí podemos experimentar algunas funciones como por ejemplo las luces LED. También aquí tiene la visión nocturna y como pueden darse cuenta ya están activas. Y podemos seguir chequeando varias funciones. Vamos a darle aquí vuelta. Aquí se activa el modo como de pantalla completa. Aquí podemos hablar por el parlante que incluye la cámara. Y también podemos escuchar el entorno de la cámara. Esto todo se activa desde la aplicación. Aquí podemos empezar a grabar video. El cual quedará grabado en nuestro teléfono en caso de que no tengamos la memoria. Y aquí en más opciones tenemos por ejemplo las configuraciones de alarma. Donde podemos darle digamos algún tipo de sensibilidad al detector de movimiento. Tenemos aquí configuraciones de wifi. Tenemos configuraciones de grabación del video en la micro SD. Podemos configurar también el tiempo que queramos grabar de ciclos de video. Por ejemplo de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Aquí podemos configurar la zona horaria para que cuando vayamos a mirar los videos nos salga la hora y fecha en los que están tomadas estas capturas. Entre muchas funciones más. Listo, aquí finalmente vamos a darle en configuración y vamos a darle eliminar dispositivo. Esto es para cuando queramos reiniciar nuestra cámara. Si eliminamos el dispositivo tenemos que reiniciar la cámara también. Bien, como se reinicia vamos a utilizar un pincito, ya sea un clic, un arete. Vamos a buscar aquí el botoncito de reset y lo vamos a obtener oprimido por 5 segundos. Este reset de fábrica se los recomiendo hacer al momento también que vayan a configurar su cámara por primera vez. O que no les salga la red wifi. Esto se hace para que reinicie fábrica y podamos enlazar nuevamente la cámara. Y eso ha sido todo por el día de hoy amigos. Espero que les haya servido este video como referencia para que hagan una muy buena compra. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y comparte. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.